Música 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 Ché, ¿te fijaste que todos esos camiones para llevar gente andan con una letra? Claro, la letra indica su destino. Este va cosito. Ah, ahora comprendo. La B va. Y la B de va y bien, ¿no? Es así. Parece que la municipalidad es contraria a la vacuna, ché. ¿Qué quiere decir? Yo, nada. Mirá, mirá cómo queda la calle. Mucho ha de estar barata la mía en Montevideo. Con semejante panal. Abrí la voz. Me metí en un lío, yo. Esa es vida, hermano. Sentí el murmullo del mar. Qué lindo es Montevideo, ¿eh? Ah, muy lindo. Hasta luego. ¿A dónde vas? A la escuela. La escuela. A la escuela. A la escuela. ¿Qué quiere con esta cafetera? Tírese al agua. ¿Qué quiere con esta cafetera? 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 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere con esta cafetera? 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 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere con esta cafetera? 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 ¿Qué color? ¿Qué quiere con esta cafetera? mi vida es mal, la misma piel es humana, mi desmarado. Elegante, dama, hay sitio para uno. ¿Y yo qué hago ahora? Llamar al centro automovilista. Está bueno. Llamar al centro automovilista. Está bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! Mi última solución. ¡Pauro! Por fin te encontré. ¿Dónde estabas? De viaje. Séntate. Vengo a invitarte para la fiesta a mi compromiso. ¿Pero qué te pasa? ¿Tú me escuchas algo? ¿Y esa carta? Hermano, ¿por qué no me lo dijiste? Y te ibas a matar. Si yo te perdono. Hermano, me robó lo tuyo. ¿Qué importa? Olvídale de ella. No puedo. No puedo. La quiero demasiado. Olvídale de todo. Y ven a la fiesta. Ah, no. No podría. ¿No te matarás? Dame tu palabra. Te lo juro. Ya verás. Qué felices seremos. Aún somos jóvenes. ¡Volvídale. No puedo. No puedo. No puedo. Claro, leswoman. Suhérifede. ¡No puedo. No quiero ser. Comunicado. Vamos, bes Caitlin. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no.